El toque de queda en el Valle de Aburrá se dividió en dos horarios nocturnos. Tendrá vigencia desde las 7 de la noche del sábado 9 de mayo hasta las 5 de la mañana del domingo 10 de mayo y desde las 7 de la noche del mismo día hasta las 3 de la madrugada del lunes 11. Nuestros epidemiólogos han determinado que el Día de las Madres es un día de alto riesgo. El virus ataca a los mayores y por tanto en un escenario de visitas la situación podría agravarse. Las medidas de seguridad también contemplan la implementación de la ley seca desde las 5 de la tarde del sábado 9 de mayo hasta las 5 de la mañana del lunes 11 de mayo. Los alcaldes del Valle de Aburrá también acordaron de forma unánime prohibir visitas familiares durante el fin de semana de Día de las Madres para evitar el aumento de casos de coronavirus. Entendemos el cariño y lo hemos entendido siempre como la cercanía y el abrazo, pero hoy es todo lo contrario. La mejor forma de mostrar nuestro cariño por nuestras madres es precisamente la distancia con ellas.